Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida, ponles toda tu atención Porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te dije Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, la gardenia de mi amor se muere Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Pero si un atardecer, la gardenia de mi amor Pero si un atardecer, la gardenia de mi amor se muere Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Y hasta creerán que tu amor se muere Y hasta creerán que tu amor se muere Y hasta creerán que tu amor se muere